En el segmento de las compactas existe una subdivisión que gana adeptos día a día, las cámaras Bridge. Caracterizadas por sus ópticas SuperTune de amplio espectro, son ideales para aquellos que buscan una cámara todo en uno con todas las prestaciones. Hoy os presentamos la última incorporación al catálogo de cámaras Bridge de Nikon, la nueva Culpix P520. Lo primero que llama la atención cuando vemos la Culpix P520 es su asombroso objetivo Nikon con zoom óptico de 42 aumentos. Su rango de alcance va desde el potente gran angular de 24 milímetros hasta un SuperTune objetivo equivalente a 1000 milímetros. Cuatro elementos de cristal ED minimizan la aberración cromática y un estabilizador VR óptico de segunda generación permite el uso de velocidades de obturación hasta cuatro pasos más lenta, mientras que el modo activo ofrece tomas claras incluso desde vículos y movimiento. Su sensor CMOS retroiluminado de 18 megapíxeles recibe más luz en cada píxel y en conjunción con el procesador Xpeed C2 proporciona imágenes nítidas con cualquier iluminación. Como cámara avanzada que es, el dial de modo presenta los modos de exposición manual PSAM y un modo de usuario personalizado. Este modo te facilitará el acceso a tus ajustes preferidos. Además, dispone de un botón de función personalizable. La P520 es compatible Wi-Fi gracias al adaptador WVU1A. Con él puedes transferir imágenes y vídeos a un dispositivo inteligente como un smartphone o tablet con sistema iOS o Android. Opción ideal para viajes, la P520 dispone de un GPS integrado. Podrás grabar la latitud y la longitud exacta de las imágenes como etiquetas geográficas, revisar la información de los puntos de interés en la reproducción o volver a trazar una ruta a través del ordenador. Además de la capacidad de grabar vídeo en Full HD a través de su botón dedicado, la Pulp XP520 permite usar su magnífico zoom óptico con autofuego al grabar y cuenta con modos de grabación a cámara lenta o rápida con velocidades de hasta 120 fotogramas por segundo. Así es la nueva Pulp XP520, tu perfecta compañera para cualquier situación.